¿Qué es un reconocimiento a lo que fue el ex jefe de policía, Rellínio Montero? Sí, un reconocimiento al servicio, un reconocimiento a una labor cumplida desde la entrega, desde el sacrificio, desde una permanente disposición para servir al prójimo, para servir a la comunidad. Es un modelo de policía, realmente el servicio que ha dado el comisario Montero, nosotros lo reconocemos, lo hicimos público en su momento y ahora que lamentablemente ha fallecido, queremos recordarlo mediante la imposición de una placa en la jefatura de la policía de la provincia, creemos que es una forma de honrar el trabajo de los buenos policías que tenemos, gracias a Dios, en la provincia. ¿En relación a esto ya estaría el reemplazante del ex comisario Montero? Sí, en conversaciones con el gobernador de la provincia he decidido que lo reemplazara el comisario mayor Ángel Mauricio Silvestre, actual director de seguridad de la fuerza, el que se desempeñaba en el puesto número 3, digamos, de la fuerza, se hace un reemplazo escalonado, la persona que está en el lugar número 3 pasa a ocupar la subjefatura de la fuerza. ¿En relación al aumento salarial que le estarían dando la policía, hay novedades sobre este tema? Sí, también esas son muy buenas novedades. En el día de ayer hemos firmado ya el acta en base a la negociación que se venía llevando desde hace varios días con representantes de la policía de la provincia, se ha cerrado un acuerdo con un aumento del 23,5% en los haberes de los efectivos policiales que va a ser abonado de manera escalonada, se va a pagar un 11% en febrero, un 5% en mayo y el resto en el mes de agosto del año que viene. A ello hay que añadirle, por un lado, un aumento en las asignaciones familiares que se ponen al mismo nivel de lo que paga la Nación y se va a poner también un aumento, se va a pagar también una cuota extraordinaria en los meses de noviembre, diciembre y enero de este año. Junto a eso, también ahora se concreta lo que nosotros habíamos anunciado en reiteradas oportunidades, el ascenso por las modificaciones introducidas en la nueva ley orgánica policial que va a beneficiar aproximadamente a 1.600 efectivos más los 2.000 que ascendían por la Junta de Calificaciones correspondiente a este año vamos a tener un número importantísimo de ascensos dentro de la fuerza así que bueno, también esas son muy buenas noticias para los efectivos. ¿Cómo esperan que repercutan estas noticias y estos números en la fuerza policial? Como siempre ha repercutido, creo yo que este aumento y esta asignación salarial en conjunto con lo que reciben los demás empleados de la provincia es algo beneficioso para ellos, creo también que es bueno rescatar que se han modificado algunos ítems de manera que también se beneficie al sector pasivo de la fuerza, con lo cual creo yo que en todos los aspectos son buenas noticias para la fuerza. ¿Está prevista la colocación de botones de antepánico en los próximos meses en la unidad de SAETA? Sí, el día de mañana, pasado mañana, si mal no recuerdo, vamos a firmar con la gente de SAETA un convenio a partir del cual terminamos de unificar un trabajo de puesta en conjunto de los sistemas informáticos tanto del 911 como de SAETA, de manera que nos permita hacer la instalación de botones antipánicos que no van a empezar a funcionar inmediatamente después de la firma del convenio. Eso es bueno aclararlo porque antes de eso hay que hacer una intensa capacitación a todos los efectores del sistema, digamos, a todos los actores que vayan a utilizarlo. De manera que firmamos el convenio, se inicia el trabajo de capacitación y seguramente después ya se podrá utilizar este sistema, un sistema de emergencia para cada uno de los pasajeros que se estén trasladando en el transporte público de la ciudad de SAETA.